Recope solicita rebaja de 73 colones y 72 colones en litro de gasolina y aumento de 7 colones en el diésel. Dos de cada diez postulantes a 72 alcaldías por el Frente Amplio son mujeres. No hubo politiquería en nombramiento de directivos del ICE si se mandatario. Obama advierte de nuevas amenazas terroristas de conmemoración de atentados en Torre Gemela. Hoy es sábado 12 de septiembre y estas las noticias más importantes para empezar el día. La refinadora costarricense de petróleo presentó este viernes a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos su propuesta de ajuste extraordinario en el precio de los combustibles y que entraría a regir en octubre, el cual pretende una rebaja de 72 colones en el litro de gasolina super, 63 en el de plus y un aumento de 7 colones en el diésel. Dos de cada diez postulantes a las 72 alcaldías en que participará el partido Frente Amplio para las elecciones de febrero son mujeres. Llevaremos a cabo digamos que el primer encuentro nacional con todas nuestras candidaturas a las alcaldías. En el nombramiento de los directivos del Instituto Costarricense de Electricidad no hubo politiquería de ningún tipo, dijo este viernes el presidente de la República Luis Guillermo Solín. Todas ellas son personas que fueron escogidas por la capacidad que tienen como profesionales. El presidente estadounidense Barack Obama conmemoró el viernes el 14 aniversario de los atentados del 11 de septiembre y rememoró un día de shock y rabia con la advertencia de que las amenazas terroristas persisten. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.